Desgraciadamente, como nosotros decimos, son algunas conductas de algún compañero que no miden. Digamos, el riesgo que se corre en hacer algunos laburos, estaban trabajando tres en un túnel, en un silo que estaba pegado, aparentemente se rompe con hierros largos, se mete por un caño hasta que se rompen los cascotes y va cayendo el material. En este caso, aparentemente algo grande quedó ahí en la boca, donde estaban renegando. Uno de los compañeros, en este caso el compañero Laureano, se subió al nivel, se fue a mirar desde arriba en una boca de hombre que está del nivel del piso, no es de arriba del silo, sino del nivel del piso. Se calcula que vio el cascote o el pedazo de, digamos, de cereal pegado y quiso ingresar con un hierro para romper para que siga saliendo el cereal y, bueno, se desboronó. No, eso es lo que teóricamente uno piensa porque seguramente las investigaciones va a llevar. Pero sí, que él ingresó solo, sin ningún tipo de medida, que tampoco tenía el permiso para ingresar dentro del silo, bueno, eso lo tenemos que decir porque es bueno que los demás sepan que a veces tomar ese tipo de actitud termina con la vida de cada uno. En este caso, este compañero era hiperactivo, así lo que dicen los compañeros, y a veces por sacarlo el laburo adelante, hacía ese tipo de cosas o ponía en riesgo, a veces en lugares no tan peligrosos. En este caso, dentro de un silo con material pegado, era lo más probable que pasara lo que pasó. Bueno, el cuerpo fue descubierto a las 2 de la mañana, bueno, hasta que vino el fiscal y un poco más, lo sacaron a las 4 de la mañana. Sí, vos sabés muy bien, tuvieron que traer un camión de Buenos Aires, donde con una aspiradora bastante importante tuvieron que desvaciar el silo por completo para poder descubrir el cuerpo del compañero que estaba en la parte inferior. No, no, no.